Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales. ¿Y por dónde empezará? ¿Con aerolíneas argentinas? ¿Con los trenes? Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. Es decir, no es una cuestión de nombres, es cuestión solamente de una restricción técnica en términos de tiempos.